Me encanta trabajar en la Universidad Cooperativa de Colombia porque todos los días tenemos diferentes retos y desafíos porque pensamos en el futuro de lo que requiere nuestra región. Nuestro país soporta su desarrollo socioeconómico en el sector agropecuario y en nuestro departamento eso no es diferente. Hemos trabajado desde hace más de 20 años con unos eslabonamientos productivos que han permitido por su presencia en el departamento, por su productividad y por la competitividad que han logrado alcanzar hasta el momento han permitido un desarrollo social y económico en todo nuestro sector rural. El café es uno de los principales productos de esos eslabonamientos productivos. En los últimos procesos de planeación en el sector agropecuario siempre se ha identificado cafés especiales como uno de los prioritarios para poder adelantar procesos de desarrollo. Existen más de 145 mil hectáreas dispuestas para la producción y para todo el tema del proceso de producción y comercio del café. Más del 53% de las exportaciones del departamento del Huila están enfocadas principalmente en el sector cafetero y esto implica que más de 100 mil empleos directos han sido generados por el sector cafetero. La estructura curricular está dividida en dos macrocompetencias. Una de las macrocompetencias está enfocada en producción y otra está enfocada en comercio, en comercialización del café. Nuestra comunidad y nuestras asociaciones y nuestros cafeteros producen un muy buen café y necesitamos trabajar mucho el tema de la comercialización y hacer que cada uno de nuestros caficultores vean que tienen no una finca o una parcela sino una empresa y un emprendimiento. Para que aquel caficultor, aquel empresario pueda tener realmente una mayor utilidad de este proceso. Y eso hace que nuestros profesionales y nuestros egresados estén altamente capacitados no solo para el concepto de la productividad sino de la venta, de la exportación del proceso cafetero. Esta apuesta académica, este nuevo programa de especialización en producción y comercio del café es el producto de muchos años de trabajo. Alrededor de unos 4 o 5 años antes de pandemia desarrollamos un proyecto de investigación en un convenio exclusivo que tuvimos con Cadefriula, la cooperativa de caficultores y el Banco Interamericano de Desarrollo con las mujeres asociadas del municipio de La Plata. Compartimos esta felicidad porque es el fruto de un esfuerzo, de un trabajo en equipo. Nosotros presentamos al Ministerio de Educación todas las condiciones de calidad que rige el decreto 1330. Recibimos la visita de pares académicos el año pasado. Ellos otorgaron un concepto favorable a la sala, quien recomendó dar este registro calificado al programa de especialización en producción y comercio del café. Agradecerle a todo un equipo académico. Agradecerle al coordinador de ingeniería industrial de nuestra Universidad Cooperativa de Colombia de Pasto. Esta especialización también la estamos ofertando en Pasto y ellos tienen una experiencia muy importante en el cual nos enriquecieron y nutrieron este ejercicio. Nosotros tenemos todas las condiciones de calidad y pues así lo ha ratificado el Ministerio de Educación Nacional y digamos algunos aspectos como los ambientes prácticos de aprendizaje puntualmente para este programa que requiere espacios cafeteros, salidas de campo, pues para ello ya se han establecido unos convenios, unas alianzas estratégicas con los gremios para que los estudiantes puedan acercarse a estos espacios y desarrollar las prácticas que se requieran. El perfil de ingreso es abierto, ¿sí? A cualquier profesional. A todo tipo de profesional que directa o indirectamente esté vinculado con el sector cafetero. Puede ser un administrador de empresas, un economista, un abogado, un ingeniero de sistemas que pero si tiene interés y además tiene algún tipo de proceso de acercamiento con el proceso cafetero puede entonces realizar esta especialización. Que en la experiencia por ejemplo del Campus Pasto tenemos profesionales de todas las áreas, o sea es increíble ver un médico especializándose en café pero pues es una de sus actividades económicas como productor y quiere aprender y especializarse en él. Esta especialización en producción y comercio del café es una especialización que tiene una duración de dos semestres con un total de 24 créditos distribuidos en seis cursos. Cada curso tiene cuatro créditos académicos. En estos créditos académicos importante reconocer en nuestro registro calificado es la modalidad. ¿Qué es la modalidad combinada? Esto es fruto de toda la tendencia en educación, de manejar la virtualidad. Cuando hablamos de una modalidad combinada ¿qué implica? Es la combinación precisamente de encuentros presenciales y encuentros virtuales. Lo que nos hace aún mucho más pertinentes porque nos va a permitir llegar a todo el sur occidente de nuestro país y también a otros escenarios, no solo digamos del sur occidente sino a nivel nacional porque también pues sabemos que el café se convierte en una apuesta de otras regiones también diferentes del Huila. Estos son los elementos propios del plan de estudio. Invito a todos los profesionales de todo orden, de todo tipo, del departamento del Huila y del sur colombiano a que se vinculen con la Universidad Cooperativa de Colombia del Campus Neiva en la especialización de producción y comercio del café con la seguridad de que ustedes van a fortalecer, a profundizar en los conocimientos que tienen.